Continuamos. El gerente general de la alcaldía, Alberto Adrián y José María Ferrebus, fijó posición sobre los nuevos racionamientos de luz que se están aplicando en el país y sobre todo en el municipio de Alberto Adrián, asegurando que esta situación se agravará cada vez más. Señaló José María Ferrebus que el problema con los racionamientos obedecen a la falta de mantenimiento por parte del gobierno nacional en las plantas eléctricas. Ahora pretenden darle al comercio y a todos los habitantes del municipio de Alberto Adrián la noticia de que ahora se van a hacer varios racionamientos en el día. Un tema muy, muy delicado porque eso se va a agravar más y siempre lo hemos dicho que el sistema eléctrico en Venezuela cada día se agrava por la falta de mantenimiento a las empresas eléctricas a nivel nacional y el gobierno ahora pretende tapar el sol con un dedo diciendo que la falla que es el niño, que es la iguana, que es el ratón y prácticamente pues todos los años viene sucediendo. Ante esta problemática considera necesario que desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se abra una investigación. Yo creo que aquí la comisión que encabeza ahora la nueva Asamblea Nacional de Contraloría debe abrir una investigación sobre el problema eléctrico en Venezuela porque no se justifica que en el siglo XXI pues nosotros estemos todavía racionando la luz eléctrica y que hay varias comunidades que duran hasta dos días, tres días sin electricidad y el gobierno bien gracia. En otro orden de ideas y al consultarle sobre las acciones que el gobierno municipal ejecuta en los daños del pedestal de la Plaza Bolívar manifestó. Elaboramos a infraestructura para que se han reparado los daños que le viene haciendo la delincuencia cada día a la estatua libertadora en el municipio de Alberto Adriani y hoy prácticamente pues se le está redactando un oficio a las Fuerzas Armadas Policiales para que traten de resguardar lo que es todo el pedestal donde está el padre de la patria. Para Noticias B, Adela Lozada.